Hola, bienvenidos en nombre de Bienestar Universitario de la Facultad a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada a este espacio de bienestar y calidad de vida para todos. Mi nombre es Miguel Avilés, especialista en psicología clínica. Continuaremos hoy con la tercera entrega de este tema que hemos denominado Depresión, Mitos y Verdades. No sin antes invitarlos a que se suscriban a este, nuestro canal, su canal en YouTube, Videos Files. En la primera entrega habíamos hablado un poco de toda la definición de lo que es depresión y de cuáles son sus principales características. En la segunda entrega hablamos de depresión en niños, cómo se diferencia la depresión en niños, niñas y adolescentes. Y para esta tercera entrega vamos a hablar de la familia, de quienes acompañan a quienes padecen la depresión, cómo impacta sobre ellos y vamos a dar una serie de recomendaciones sencillas que pueden servirles a quienes también están alrededor de una persona con depresión. Así que sean ustedes bienvenidos nuevamente acá, a este su canal. Esperamos todas sus recomendaciones, sugerencias, preguntas que las iremos resolviendo. Ojalá en el próximo, en la próxima entrega, nuestra última entrega que tendremos acerca de depresión, mitos y verdades. Bienvenidos nuevamente a este su espacio. Quiero en primer lugar nuevamente hacer referencia a la diferenciación entre el hecho de sentirse triste a tener un trastorno depresivo. Son dos cosas completamente distintos. Puedo tener algunos síntomas, pero no tener un trastorno depresivo. Y eso es importante porque es lo que va a diferenciar también seguramente de lo que pueden tener las personas que acompañan un proceso como quienes están alrededor, como es la familia. La familia y en especial quienes están al cuidado de las personas con depresión pueden llegar a ser afectados. También termina, hablábamos siempre, que la depresión puede llegar a afectar esas relaciones de pareja, las relaciones familiares, que detonan estrés, que impactan, rompen esa armonía desde lo familiar. Aceptar y comprender que un familiar tiene un trastorno es un proceso que va más allá del conocimiento del hecho. No porque conozca del hecho ya simplemente está resuelta la situación del impacto sobre la familia. Hay que tener varios aspectos alrededor de eso. Generalmente, una de las cosas que uno va a encontrar dentro de lo que presentan las familias es esa especie como de duelo, como esa pérdida inicialmente que pueden tener alrededor de tener una persona con depresión. Que configura etapas como estas. En primer lugar, como ese rechazo, como esa negación a lo que está sucediendo. Generalmente hay un rechazo a los diagnósticos, si comienzan a surgir esas frases alrededor de eso no es tan cierto, es falta de voluntad, no pone de su parte o generalmente es un tema que se comienza a ver que como algo de lo que no se habla de alguna forma. Para posteriormente pasar a esos estados seguramente entre ira, tristeza, yo siempre digo que las personas comienzan a estar en estos dos lados, entre sentir rabia por la situación que les está tocando vivir o también tristeza por la situación. Alrededor de dolor, resentimiento ante la situación que se vive, enojo con los orígenes familiares, con la situación, con eso que llamarían destino, con las cosas, con Dios, con el mundo. Muchísima rabia frente a la situación que pueden estar viviendo de alguna forma. Para después pasar a una etapa de racionalización. Yo siempre hablo que la racionalización es aquello que me permite comenzar a comprender de una forma racional qué es lo que está sucediendo con esta situación de alguna forma. Para luego seguramente convertirlo en parte de la historia de aprendizaje. Yo siempre le digo que es como la última etapa del aprendizaje, que esto también nos sirve para aplicarlo en otras circunstancias de la vida. Cada persona siente reacciones emocionales de forma particular, dependiendo como decíamos de las experiencias de aprendizaje. De aquí que la percepción que pueda tener ese entorno familiar a veces es diferente. Generalmente quien está más implicado, quien está más cerca, la pareja, los padres o las madres que están más al cuidado de ellos, son los que terminan de alguna forma más afectados. Cualquier dificultad que afecte a uno de los miembros de nuestra familia modifica el contexto y el clima dentro de las relaciones de familia de alguna forma. Entonces, no solamente con depresión, cualquier otra circunstancia en la cual una persona que es cercana a llegada comienza a necesitar del cuidado de nosotros, tiene un impacto también sobre estas personas, sobre esos cuidadores. Estas personas que se dedican de forma voluntaria generalmente a hacer ese cuidado de esta persona que tiene alguna dificultad. A veces no porque seguramente quedan y es porque no existe otra alternativa y adicional a eso porque comienzan a que es una labor que en últimas no tiene una recompensa al menos económica. Y eso genera una serie de situaciones que impactan sobre las mismas personas, sobre esas familias que cuidan a la persona. En este caso, estamos hablando de la situación de depresión. Los cuidadores también pueden tener una sobrecarga. Vamos a encontrar eso para que lo tengan en cuenta. La sobrecarga sobre la cual puede estar expuesta un cuidador. Cuando desarrolla este rol de estar cuidando de alguna forma. De ahí que una vez hayan pasado como estas etapas que les decía en la primera que hay como una negación después de sentir de pronto rabia o tristeza por lo que vive su pareja, por lo que vive su padre o por lo que vive su hijo en el caso de niños, niñas y adolescentes. Pues llegaremos a esa etapa que en la cual nos quedará que adaptarnos, reorganizarnos. ¿Para qué? Para poder ayudar apropiadamente. Si no tenemos clara este tipo de circunstancias, seguramente la ayuda puede llegar al otro de una forma inapropiada seguramente. El día de hoy voy a dejarles algunas cosas que para mí me parecen muy importantes y que es el reporte un poco de los estudios desde lo terapéutico. Lo primero, ¿qué es? ¿Qué es lo que es importante en este tipo de situaciones, sobre todo para el entorno familiar? El concepto de habilidades sociales. Vamos a tener de alguna forma que comenzar a hablar de habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Siempre he dicho que las habilidades sociales son aquellas que me permiten interactuar con las demás personas, con ese entorno, con la familia, con la sociedad. Cuando hablo de habilidades sociales, hablo desde la habilidad básica, como es saludar, presentarse, hasta habilidades muy complejas, como es la de resolución de problemas o toma de decisiones, que son como las más complejas de alguna forma. Pero para este caso en particular quiero referirme a algunas para que las tengan ahí en su lista de chequeo. No solamente creo que para depresión, sino también cuando tenemos alguna persona en la cual nos hemos convertido en cuidadores seguramente. La primera que tiene que ver con una habilidad muy importante y es la habilidad de la expresión de sentimientos. Y la expresión de sentimientos tiene dos vías y es la primera que es cuando tengo la capacidad de expresar lo que yo siento. ¿Cómo siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo frente a la situación de alguna forma? Y para esto es importante hacerlo de una forma asertiva, ni con rabia, ni con tristeza, porque va a generar malestar. Entonces es importante que quienes están alrededor de la persona con depresión puedan ser muy asertivos, puedan expresar también frente a la persona que cuidan. Pero también a ese entorno, a ese red familiar de apoyo que puedan expresarle de una forma asertiva lo que están sintiendo. Pero que también estemos dispuestos a qué? A escuchar. A escuchar la expresión del sentimiento del otro. Que no lo hagamos como un juicio de lo que él se está sintiendo, no es por culpa mía. Simplemente está expresando lo que el otro siente. Por eso es importante en la habilidad de la expresión de sentimientos las dos cosas. Es escuchar, pero también de alguna forma que poder expresar esta serie de sentimientos. En cuidadores es importante desarrollar una habilidad, una competencia, le llamarían hoy, como es la de el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo va a ser importante, porque como decíamos que hay una sobrecarga. Si se desarrollan estas competencias de trabajo en equipo, seguramente esta persona no va a perder o va a bajar su nivel de calidad de vida por el hecho de ser un cuidador. Y hay que comenzar a trabajar estas habilidades de trabajo en equipo. Iniciar con procesos también de autoevaluación y autoeficacia. Generalmente los cuidadores tienden a hacer una autoevaluación negativa de lo que hacen, porque sienten que no hay un avance en el que están cuidando. En especial en depresión, cuando hay retrocesos, sienten que son responsables por lo que está sucediendo con la persona que cuidan con depresión, porque sienten que no avanzan y que hace parte de su responsabilidad. Aquí es importante comenzar a tener ese proceso de autoevaluación y autoeficacia, que la persona sepa cómo autoevaluarse, de forma que sea racional, que sea objetiva de alguna forma. Y en especial también comenzar a trabajar el tema de afrontamiento y solución de problemas. En la experiencia, esto lo que ha dicho es de las competencias más importantes que deben tener las personas en esas situaciones, que puedan tomar decisiones de forma adecuada, que puedan comenzar a hacer ese ejercicio de sopesar toma de decisiones, beneficios, lo positivo, lo negativo, lo por mejorar de alguna forma, y que le permita tener mejores habilidades de afrontamiento frente a la persona que cuidan, frente al cuidado, frente a los profesionales que están haciendo el manejo de esta persona de alguna forma. Y por último, el hecho de la psicoeducación en la dificultad del familiar. Hay que comenzar a aprender de cada una de las situaciones que viven nuestros familiares. Y psicoeducación es precisamente esto que estamos haciendo hoy en día con ustedes. Estamos tratando de transmitir de una forma tranquila, sencilla, que ustedes de verdad puedan tener estos elementos y que si en algún momento consideran que necesitan de la ayuda más especializada, más profesional, por favor acudan. Para eso están ahí los profesionales en la salud mental, para orientar de una forma más específica acerca de esta serie de situaciones. De ahí que los invitamos a que se mantengan con nosotros para la próxima entrega, en donde estaremos haciendo una nueva promoción de este tipo de cosas para nuestra vida y para nuestra calidad de vida en todos nosotros y en todas nuestras familias. Fue un placer. Felicidades para todos.